Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Catarsis 22, este espacio donde analizamos los tópicos en tendencia en las redes sociales, los conversamos, los platicamos, los desmenuzamos y a veces disentimos entre ustedes y nosotros aquí, desde la pantalla de Canal 22, Canal 22 Internacional en Estados Unidos, y muchísimas gracias a la gente que nos está acompañando en la transmisión también totalmente en vivo este jueves 26 de agosto desde TikTok Live y por supuesto Facebook Live. Les recordamos que pueden escribirnos a todas mis redes, les pedimos que se sumen y nos agreguen aquí en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, agréguenme en estas redes y desde ahí vamos captando nosotros en tiempo real, que me mandan aquí a mi teléfono, sus comentarios para que se sumen ahí, hagamos juntos esta conversación. Tenemos una invitada, gran invitada, una mujer de un gran sentido del humor y sobre todo de una inteligencia singular como pocas. Pero ahora, porque ya les vamos a hablar de muchísimas cosas, les vamos a hablar de la ayuda urgente a Veracruz, les vamos a hablar de las demandas ante la OEA, del hashtag compañere, del orgullo nacional Fabiola Ramírez, les vamos a hablar del festival macabro, les vamos a sugerir lecturas, les vamos a hablar del niño de Nirvana, bueno, les vamos a hablar de tal cantidad de cosas que para eso tengo que presentarles. A una mujer que no solo es uno ya de los íconos del cabaret, de este teatro cabaret político en México, sino que además es una destacada conductora y periodista, escritora con varios libros publicados, columnista y por supuesto activista, activista que se le llama ahora y por supuesto una de las cabezas del feminismo en México y alguien que tengo el placer de llamar, compañera de escena y por supuesto en alguna ocasión mi directora de escena. Ana Francis Moore está con nosotros en Catarsis 22. Me acabas de ahorrar como un mes y medio de terapia con esa presentación. Mira, cuando me sienta así de no valgo nada, la vida no tiene sentido. Pedro, Pedro. Dime dónde estoy, dime qué fui, dime qué he hecho de mi vida. Dime qué soy, Pedro, dime qué soy. Exacto, yo soy como la famosa tortillera filósofa, no hay más allá, más que venir a Catarsis 22, mi querida Ana Francis Moore. Oye, pues aquí ya vamos tendidos como bandidos y vámonos para abrir boca. Para abrir boca, mi querida Ana Francis, tenemos la nota de que se aprobó el matrimonio igualitario en Yucatán. Oiga usted, tras esta aprobación, Yucatán se convierte en la entidad número 22 en aprobar la iniciativa, con 20 votos a favor y 5 en contra, mitad del PRI, mitad del PAN, cabe aclarar. Y se prohíben también, eso es muy importante, las terapias de conversión en el Estado. Aunque, y esto también es importante señalar, señala Calicho Escocié, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, que falta aún que se modifique el Código de Familia para que esto sea una realidad práctica. Recuerden, por favor, que nos pueden escribir aquí en las cajas de comentarios de Facebook Live en tiempo real y utilizando el hashtag HagoCatarsisCon en Twitter, lo captan la gente de imagen y, por supuesto, escríbanos en TikTok. ¿Cómo veo esta votación, maestra, Moore? Mira, la verdad es que me sorprendió un montón. O sea, cuando supe que se iba a votar, dije, bueno, ya vamos a empezar con los corajes y todavía no estamos ni en septiembre, ¿no? Entonces, porque dije, no va a pasar, porque Yucatán, porque ya sabemos cómo es el gobierno de Yucatán, etcétera. Pero la verdad es que fue una gran sorpresa del Congreso y creo que, pues, ahí vamos, Pedro. Es decir, es el Estado número 22, como bien ya lo dijiste, estamos a un paso de que sea a nivel nacional. Ahora, yo déjame que te diga una cosa, porque ahí viene mi, ¿cómo se llama? Ay, pues, mi jodedera, que soy feminista. Uno, hay que ver que se reglamente, que se reglamente rápido, que se ponga en práctica rápido, en práctica rápido, etcétera, etcétera, que esos procesos, ya sabemos que siempre hay que darle seguimiento, ¿no? Como activistas, celebras afuera del Congreso y dices, ¡ah! Y luego, si nos atarugamos, de repente se tarda un año y medio en reglamentar, ¿no? Entonces, siempre hay que estar como almejas con esas cosas. Y segunda cuestión es que el matrimonio igualitario es una parte de la agenda LGBTIQ+, y también es parte importante de la agenda feminista, pero también es cierto que es una parte de la agenda de derechos humanos que no cuestiona el modelo económico. Por eso, en este sexenio, y por eso, de pronto, en los estados que también son conservadores, va a pasar. Porque una de las, de las, de los pendientes, a mi parecer, de buena parte del movimiento de las poblaciones LGBTIQ+, tiene que ver con cuestionar el modelo económico, ¿no? Entonces, sí, van a pasar. Y luego, otra, pues, Yucatán tenía los ojos puestos encima con el, con el, con el caso del chavo, este, que la policía, bueno, en fin, ya, 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 ajá. Entonces, tenía los ojos puestos encima en términos de discriminación y los tiene puestos encima. Es decir, no nos vayamos con la pista, bien con la, con la finta, bien por el matrimonio igualitario, tenemos que tener el derecho a casarnos y a divorciarnos, pero sí estemos atentas con que el, el, el estado de Yucatán es tremendamente conservador y tremendamente violentador de nuestros derechos. Ya, en fin. Y dos, hay que recordar también que el hecho de que esté en la legislación en la capital de un estado no quiere decir que la implementación sea práctica en todas las localidades de un estado. Lo mismo sucede incluso en la propia Ciudad de México. Tenemos ya comentarios, maestra. Te cuento una anécdota de la Ciudad de México cuando se aprobó Sociedad de Convivencia, el entonces delegado de Milpalta, cuando llegamos los activistas a decirle, bueno, hay que implementarlo aquí, no sé qué. Dijo, no, es que aquí no hay de esos. Lechugas que no se dan en Milpalta, dice el maestro. Síganme. Ya que está usted la pechuga, maestra. José Luis Ojeda nos manda saludos desde el Estado de México puntual y atentos a Catarsis. Este, Saúl Enrique, saludos, saludos, Pedro. Buena tarde. Desde Boston presente Ruth Reséndiz, a quien le mandamos besos. Ay, hermosa. Por supuesto, José Luis Ojeda, extraordinaria invitada, saludos, gran dama, sin duda, Isabel Gómez Rocha, sin dar clase hoy y lo bueno es que puedo ver este otro de mis programas favoritos. Paula Salazar, saludos, qué emocionan a Francis, Alma Morales, felicidades y gracias. Bernardo García, feliz día del actor, actriz y actriz. A los actores, a todos los colegues, porque al rato vamos a ver, porque vamos a caer al hashtag. Joby. Compañere, usted comprende. Celia Araujo, feliz día a ambos. Pasémonos, maestra, porque como usted ya bien sabe y todo nuestro público, los miércoles desde la cuenta oficial de Twitter, búsquenlo, de Canal 22, presentamos una encuesta con los tópicos en tendencia que tienen mayor número de impresiones a lo largo de la semana. Y son ustedes nuestras audiencias quienes votan por cuál es nuestro top tren de la semana. O sea, la nota central, aquí pueden ver, no hay mano negra, pueden revisar. Si alguien quiere que los números cambien, pues voten más, yo nomás les digo. Y eso no solo aplica a nuestra encuesta, yo nomás les digo. ¿En general? En general, si no quieren que se vayan las cosas para otro lado, pues voten más, ¿no? Y en esta encuesta, esta semana, quedó hasta arriba el hashtag Ayuda Veracruz, que también es urgentísimo. En el impacto del huracán Grace en el estado de Veracruz, se reconocen hasta el momento afectaciones en 62 de los 212 municipios. Se está dando prioridad a 24 ayuntamientos donde se levanta un censo de daños en este momento. Se estima que en ellos hay, óyelo bien, 130 mil viviendas construidas con lámina y que requieren apoyo en calidad urgente por la necesidad de restablecer energía eléctrica, agua potable y alimentación. Ya no sé si preguntarte primero del calentamiento global, de la capacidad de contingencia, porque más venimos de esta reciente tragedia en Tabasco, que son estados colindantes. ¿Qué está pasando con la preparación ante la urgencia de desastres, Ana Francis? Bueno, yo vería ahí tres puntos. Por un lado, que como país, como población, como ciudadanes, sí tenemos que hacernos responsables de que más de la mitad de nuestra población vive en pobreza, ¿no? Es decir, de entrada, nadie tendría que vivir en una vivienda que fuera tan frágil, etcétera. No hemos podido garantizar ese derecho mínimo, pues, ¿no? Porque desgracias naturales, bueno, siempre hay, pero si la desgracia natural te agarra con una casa más o menos firme, te agarra en un lugar en donde no pasaba el río, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, pues, siempre será mucho mejor. En ese sentido, bueno, pues, hay que, o sea, perdón, no quisiera yo como sonar así, pero por eso el asunto de primero los pobres tiene sentido, porque de veras primero los pobres, carajo, porque a las personas más pobres son las que primero les toca todo, pues, ¿no? Segundo, pues, ¿qué te digo con el calentamiento global? Es decir, en la última reunión mundial sobre calentamiento global, los presidentes, primeros ministros, etcétera, de las islas del Pacífico, estaban a lágrima y a moto tendido rogando, porque sus islas van a desaparecer en unos cuantos años, y cuando te digo unos cuantos años es menos de diez años, pues, ¿no? Y luego una otra realidad que es importante, que es que los principales responsables del calentamiento global son los países más ricos, porque son quienes más consumen energía, etcétera, etcétera, y que tendrían que hacerse responsables de estas cosas. Y que sin duda alguna esto nos pone también el acelerador en pasar a energías verdes y energías renovables, o sea, ya vamos tarde, hay justamente en este reciente reporte que se presenta ante la ONU un incremento a 1.5 grados anuales de calentamiento global, que ya es brutal. Vamos a hablar ahorita con respecto a las maneras en que podemos apoyar a nuestra gente de Veracruz, pero antes queremos hacer una nota dentro del horror, lo positivo, en este siguiente tuit de proceso, afortunadamente el INA reporta afectaciones menores en la zona arqueológica del Tajín. Les recordamos que nos vayan escribiendo aquí y efectivamente denos su punto de vista de qué está pasando con estas poblaciones depauperadas en los casos justamente de esas desgracias climáticas extremas. ¿Cómo ves? Creo que la respuesta, digo, la respuesta un poco del INA, sí fue cubrir con plásticos las pirámides, porque estamos donde estamos, ¿no? Pero creo que dentro de todo saber que sí está habiendo como la conciencia dentro del horror de preservar el patrimonio, ¿no, Ana Francis? Pues sí, que eso siempre es un asunto, ¿no? De qué haces con el patrimonio, sigues gastando en preservarlo o no. Bueno, sí, pues tendríamos que preservarlo. Fíjate que hoy me enteré de un dato muy interesante con relación a la desigualdad y la pobreza. El 1% de la población del país no tiene luz, o sea, no tiene, ¿no? Y si lo contrastas con el 1% de la población del país más millonaria, ¿no? Ahí te habla como de dos distancias muy impresionantes, pues, ¿no? De dónde. Entonces, creo que hemos vivido también muchísimo abandono de todo el patrimonio arqueológico, saqueo y saqueo, y por eso nos encontramos, pues, pues, reliquias en las, ¿cómo se llama? En las subastas, en las subastas de Estados Unidos, en las subastas europeas, en donde, en donde está nuestro patrimonio ahí subastándose. Y eso se tiene que terminar sin duda. Entonces, bueno, me parece que Lina está tomando, pues, hijito, si le puso plástico cristal, pues, ojalá que poco a poco vayamos accediendo a otras cosas, pues, ¿no? Vayamos pudiendo cuidar nuestro patrimonio de otra manera. Exacto, y que de alguna manera, esto es lo que debe de poner el énfasis, es que en el caso de un evento climático de este tipo, que cada vez son más frecuentes, no solo la prioridad es evidentemente el impacto humano, y como bien dices tú, en las poblaciones en extrema pobreza, pero también tiene que ver con legados históricos, con legados arqueológicos, y con incluso usos y costumbres sociales que se ven afectadas, por ejemplo, ahorita no estamos tocando ese punto para no extendernos, pero lo que sucedió en los ríos en cuanto a pesca, en cuanto a los hábitos incluso de cosecha en el estado, son brutales. Tenemos más mensajes, Celia Araujo Monroy, feliz día a ambos. Antonio Altamirano, saludos desde Tijuana, Ciudad Humanista. Joe Llamas-Brieño, los quiero a ambos cada uno, Altagracia. Saludos a mi admirada Ana Francis López-Vaiguén. Ipsori, qué bonito ver a nuestra querida Ana Francis, pues que todo el mundo te ama, Salud Enríquez. Te estoy viendo en TV y en mi teléfono, imagínate si no me gusta el programa. En estereofónico. Oye, una cosa que creo que habría que estar muy pendientes como ciudadanía es que, viste que desapareció el Fonden, ¿no? Que era este fondo de desastres. Es decir, desapareció administrativamente, pero el dinero sigue y, ¿cómo se llama? Y las obligaciones del Estado para justamente accionar en desastres naturales. Ahí están y tendrían que funcionar muy bien, pues, de hecho, tendrían que funcionar mejor que como funcionaban. Vale la pena que estemos al pendiente nada más a ver si es cierto eso, pues, ¿no? De que funciona mejor que cuando estaba el Fonden. Porque lo que hicieron básicamente fue borrar una estructura, digamos, como quitarle folders al trámite, pues, ¿no? Entonces, vale la pena que veamos cómo funciona. Y tomando este punto de vista que estás diciendo, justamente se le consultó en la mañanera a Andrés Manuel López Obrador con respecto a este asunto de la eliminación del Fonden, de la preocupación que hay. Él dijo que va a haber fondos ilimitados, así de abstracto, para atender a esta catástrofe. Sin embargo, y por eso es importante tu comentario, Ana Francis, no señala de qué rubros ni de qué partidas vendrán los fondos. Como bien dices tú, ojo de águila, que eso sería importante. Y ahora lo que queremos compartirles, regálanos el siguiente, haznos chiquitos y haz esto grande, por favor, mi querido Diego. El gobierno de la Ciudad de México está presentando en 16 alcaldías los distintos centros de acopio para ayuda humanitaria a la gente de Veracruz. Estos centros están trabajando con total transparencia. Se necesitan no solo cobijas, pañales, se necesitan alimentos no perecederos, se necesitan medicamentos, se necesita agua potable, se necesita absolutamente todo y se solicita y se necesita con urgencia. Les sugerimos que tomen nota, se los vamos a agregar también aquí en las cajas de comentarios de Facebook Live, que vean cuáles les quedan más cerca. Y de verdad, muchas veces decimos, bueno, ¿yo qué voy a llevar? Yo tengo una lata de frijoles lacosteña. Si es una lata, de verdad, una familia come de ahí. Se los decimos de corazón. Si es una cobija, puede ser la diferencia con las temperaturas de las lluvias entre la vida y la muerte de un infante de breve edad. Entonces, poquitos o muchos, por favor, todos. Estos son los centros de acopio aquí en la Ciudad de México, pero varios estudiantes están. Una cosa en la que hay que pensar es en las toallas femeninas, que luego no pensamos si no. No, y no es un tema menor, absolutamente. Productos de higiene femenina, tampones, toallas femeninas, pañales, pañales de adulto. Recordemos que tenemos a mucha gente postrada. Ojo, y acuérdense que con estas lluvias, las enfermedades respiratorias, no quiero entrar en el tema de la pandemia, pero estamos susceptibles, además de enfermedades respiratorias. Por favor, por favor, les pedimos desde aquí, es de Catarse 22 que colaboremos. Pero dicho lo cual, maestra amor. Tenemos nosotros un periodicazo de la semana. Yo le dije. Pero espera, tendríamos que aclararle a la gente por qué nos tratamos de a maestro y maestra y maestro y maestra. Porque en el medio teatral, cuando tú llegas a un teatro, aunque tengas 25 años, tengas 17 y dirijas un, pero si diriges una obra de teatro, llegas y los técnicos todos dicen, maestra, pásale por aquí, maestra, por allá, maestra, ¿no? O si das clases alguna vez de actuación, no sé, maestro, maestro, ¿no? Siempre, entonces, por eso el maestro y yo nos maestreamos. Ana Francis, deja de mentir, la realidad es que los dos pertenecemos a la misma línea del CENTE. Yo sé que tú no querías que se supiera, pero ya es tiempo de que se sepa nuestra beldad. Que viva la sección 22. Y como se va a saber nuestra beldad, vamos a ver el periodicazo de la semana con el cuerpo, Rodríguez, mi querida Ana Francis, porque resulta ser que unos seres encantadores llevaron su cartita a Santa Claus. Tenemos a la maestra Ana Francis Moore con nosotros aquí en Catarsis 22. Soy Pedro Komenik, síganla en sus redes y le recordamos que sigan nuestro Twitter, porque en Twitter, además de saber quién va a estar aquí en Catarsis 22, pueden escribir ahorita utilizando el hashtag HagoCatarsisCon y subimos sus comentarios en tiempo real aquí con nosotros. Vamos al periodicazo de la semana. ¿Qué crees, puerquito? Que los patos le andan tirando a los escopetas. Esta semana los líderes del PRI, PAN y PRD fueron ante la OEA con Luis Almagro a denunciar la intromisión de crimen organizado en las elecciones intermedias. Aquí el asunto no es todo lo que incluye su carta de reclamos, sino pues que básicamente, como dijeran en la Biblia, no estás viendo la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que has cargado varias décadas en el tuyo. No estamos entrando en el juego de es que antes robaron más, pero francamente algo de decoro, señores. Así que ya lo saben, cuando vayan a ser el oso, mejor primero suéltaselo al puerco. Así. Yo nada más me pregunto, Madame la Regisseur, porque así le digo yo, porque yo soy muy sofisticado para molestar a Ana Francis Moore. ¿Cuál habrá sido la cara de Luis Almagro al ver este trío? Llegar con su cartita. Bueno, yo creo que Luis Almagro estuvo muy orgulloso, porque acuérdate que Luis Almagro también está en este viaje de estamos reconfigurando Latinoamérica nosotros, nosotros que sí sabemos de qué va y por qué, porque acá la raza no sabe, pues, ¿no? Entonces Almagro siempre ha tenido como esta idea de, pues, necesitamos educar a la, a la indiada, qué sé yo, a la, cómo pensar a él, a la raza, pues, ¿no? Entonces, fíjate que ya fuera, fuera, fuera de Guasa, seguimos luchando culturalmente con esta colonización, tal cual. Los que saben, porque son muy civilizados y los que no, y cada vez que dicen eso, yo digo, sí nos acordamos tantito de que acabamos de descubrir en Canadá fosas comunes de niños indígenas que mataron los canadienses, ¿no? Miles de niños, o sea, sí nos acordamos de, de, de las guerras en Europa y de las guerras de Europa para el resto del mundo, no, sí estamos viendo Afganistán. Neto, de veras, de veras, este, nosotros, los pueblos latinoamericanos y los, nuestros pueblos originarios, etcétera, siguen siendo salvajes porque en algún momento sacrificaron un corazón. ¿Me explico? Es así como de coco. Y hay una cosa importante que señalar, Ana Francis, lamentablemente, es una parte de la condición humana, porque estamos hablando de los nexos con el crimen organizado, hablando, porque luego me dicen, es que ¿por qué en este programa solo hablan mal de México? Bueno, pues, estamos hablando de los trending topics aquí, ¿no? Pero si ves justamente las fosas comunes y las motivaciones entre el crimen organizado en cualquier nación africana ahorita, es que estos niños de su carpita son los pobres niños de pecho. Tenemos más mensajes. Ni siquiera niños de pecho, estos pobres niños de su carpita tienen sus partidos más infiltrados por el crimen organizado que nadie, son los cínicos. Y Almagro es un cómplice de golpes de Estado, es otro cínico. ¿Sí? Es que... Yo porque no puedo quitar el dedo al renglón de quien nos esté escribiendo, este, Joe Llamas, que nos dice que sigue aquí. Marina Jiménez, saludos, Ana, abrazos, Pedro, besos mil, Lili Reb, hola, ya visita seas, mi reina chula, eres ajonjolí de muchos moles, te abrazo. Varios. Ya me siento como si estuviera en Miski, de tener el auténtico ajonjolí del mole aquí conmigo. Desde Twitter, buenas tardes, Pedro, saludos desde Tuxpan, Veracruz, un excelente programa. Y se sacar, saludos a ambos. Ya visita seas, saludos, Pedro, genio. Muchas gracias, enfermérides. ¿Qué son las efemérides, maestra amor? Que ya pasaron por el tren del mame y ya son enfermérides. ¿No? Y lo que es... Maestro, sus conceptos. Amo sus conceptos. ¿Qué es la vida sin sincretismo? Es usted un conceptualizador de la cultura contemporánea popular, culta, de pura belleza. Hágase de cuenta. Coqueta, pero ronroneadora. Oiga, pues se colocó el hashtag compañere. Y queremos empezar con este tuit de Alex Sorué por varias razones. Se hizo viral este video en una clase de redes logísticas entregables de una universidad donde que suscitó revuelo en la red por ante la exigencia de una de las personas asistentes de ser interpelada por el pronombre con el cual se identifica. Cabe aclarar que el joven que cometió el error se disculpa cuadro y continuó su exposición porque justamente estaba narrando que su pueblo en Veracruz había sido arrasado por el lodo. O sea, también recordemos que... O sea, que el asunto... Este tipo de discusiones siempre hay un contexto. Por eso me importa porque siempre creo que hay que cuidar a ambos lados. Sin embargo, sin embargo, el clip fue sacado del contexto y se volvió viral. Detonado sobre todo por una cuenta como sabemos, una cuenta como la del señor Chumel Torres, que tiene la cantidad de seguidores que tiene, donde justamente Alex Sorué hace una corrección y cubre la identidad de esta persona y cubre su arroba y su handle de Twitter porque empezó a recibir mensajes de odio gratuito, de hate, etcétera, 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 detonado por la exhibición que se hizo de este video al volverlo viral. Y ahí también el contexto que da... Ahorita vamos a ver la versión que da esta persona de los hechos pero de repente se volvió este escosor brutal, vamos a hablar también un poquito más delante del tip de convivencia al respecto, sobre el lenguaje incluyente y la manera exacerbada en que esta persona que llevaba ya un año y medio sistemáticamente siendo negada a ser nombrada desde el pronombre que esa persona pide, punto. Y eso es mi mero mole. Fíjate que desde la agenda intersex de hace un montón de años, me parece que fueron los primeros que pusieron los activistas, los activistas intersex y trans, fueron quienes primero pusieron este dedo en la llaga. Es decir, hay una serie de idiomas que no consideran el no ser hombre o el no ser mujer, ya no digamos las generalizaciones en masculino, etcétera, etcétera. Y es importante acotarlo, pues, ¿no? Entonces, de las primeras propuestas eran, pues, la arroba, aunque la arroba encerraba ellos, ellas. Y entonces estos activistas decían, pero, ¿qué hay para quienes no somos hombres o mujeres? Para quienes no nos identificamos. ¿Surgió la X o surgió el asterisco? Claro, la X y el asterisco, pues, son difíciles de leer en voz alta. Es decir, son fáciles de leer, pero difíciles de enunciar, pues, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se vino usando la E en ciertas circunstancias. A mí me parece que cada quien debería de ser nombrado con el pronombre que se le dé su retostada gana, porque ni moque, ¿qué? Me explico, es como enfermo. Es como Chabela Vargas que nació en Costa Rica y decía, pues, yo soy mexicana porque, pues, una nace donde puede. Pues, sí, pues, carajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es una necedad discriminadora estar nombrando a la gente como no le gusta, carajo. Y no cuesta ningún trabajo, ¿eh? Es decir, cuando tú conoces a una persona que no necesariamente a la primera identificas, este, cómo quiere ser nombrada, le preguntas, ¿cómo te sientes cómoda? ¿Te digo de él? ¿Te digo de ella? ¿Te digo de no? ¿De él? ¿O cómo? Y te contestan y ya. Te voy a poner un ejemplo incluso, si quieres más pedestre y más sencillo. Tú y yo nos conocemos hace muchos años. Yo sé que te pudre el hígado que te digan Anita. Y yo sé perfecto por qué. Si yo te digo, hola, Anita, ¿cómo estás? Y tú me dices, oye, no me digas Anita, no me gusta. Ya son muchas ganas de fregar la marrana de decir Anita, ¿no? Ahora, por otro lado, un punto importante es que no todas las personas somos con E. Habemos quienes decimos, a mí el ser nombrada mujer y el ser nombrada en femenino me resulta históricamente esencial. Pero, pues por eso hay letras en el abecedario, carajo. Ahora, aquí lo que estamos invitando también nosotros a nuestras audiencias es a que se informen. Porque, por ejemplo, ya se centramos a toda la discusión. Nuestro tip de convivencia va a hablar de eso. Entonces vamos a ahondar un poquito más en ello. Escríbanos aquí en las cajas de comentarios de Facebook Live y, por supuesto, acuérdense de escribirnos también por TikTok, donde nos están mandando también sus comentarios y en Twitter utilizando el hashtag HagoCatarsisCon. Porque es un asunto mucho más complejo y de repente pareciera que hay gente que piensa que es moda. Y hay gente que precisamente cuando tú hablas, tú y yo hablamos de una persona intersexual, nos queda muy claro de qué hablamos. Para la gran mayoría de las audiencias, esto es lo que durante muchos años se le llamó clínicamente como personas hermafroditas. Estas son personas que nacen, o sea, por parto natural, presentando características fisiológicas de caracteres sexuales principales y secundarios de lo que sería el binario hombre-mujer. O sea, es que sí hay personas que de nacimiento tienen más de su ser que nada más un binario. Entonces, eso nomás para empezar y para abrir la discusión. Bueno, nos interesa también tener aquí el punto de vista de esta persona que evidentemente borramos su arroba porque ya bastante la han estado corrobando, donde justamente dice que al narrar su visión de los hechos, justamente dice que ella, uno, pide disculpas por su estallido, porque había sido una conducta sistemática hacia su persona. Dos, pide una disculpa hacia su falta de sensibilidad de las víctimas de Veracruz. Esto es importante decirlo y esta declaración suya está en las redes, la pueden encontrar, donde su propia frustración rebasó la empatía a personas que están en una situación de mayor gravedad y que justamente nos habla de la necesidad de empezar a entendernos desde otro punto de vista, Ana Francis. ¿No? Pero bueno, vámonos a nuestro siguiente, nuestra siguiente enfermeride porque me hace muy feliz. Me hace muy feliz. También hay enfermerides que me hacen feliz. Tú eres feliz, Pedro. En general eres feliz. No lo puedo evitar. Me pasan las cosas. Y haces bien. Regalar felicidad al mundo. Precisamente, Orgullo Mexicano es nuestro siguiente carta. Sí. No, cambia, no lo digo. Orgullo Mexicano con Fabiola Ramírez. Primera medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en Paranatación. Y le recordamos que en los Juegos Paralímpicos suceden desde el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre. La delegación mexicana es de 60 personas en 11 disciplinas. Ahora, y aquí viene mi jiribilla porque usted sabe que este es de los temas, así como usted históricamente requiere ser enunciada como mujer, yo históricamente tengo un tema con la negación y la invisibilización de las personas con capacidades diferentes sean visibles o no. No. Porque resulta ser que los Juegos Paralímpicos, a diferencia de toda la fiesta que nos hicieron con Tokio, no, que la veamos mañana, tarde, modo y noche, solo está en claro video, no se está transmitiendo en ningún canal de televisión abierta, solo por YouTube, sin que sean todos los eventos y sin darte una tabla de horarios y disciplinas. A diferencia de lo que está pasando, ¿cuál es esta diferencia? Y ya me puse mal de mis nervios, maestra, amor, entre los Juegos Paralímpicos y las recientes Olimpiadas. Fíjate que una vez Katia D'Artigues, que también es activista justamente de las personas con discapacidad y tal, me invitó a hacer un experimento en video que era ir a un ministerio público hablando con lenguaje de señas, pidiendo que me atendieran, ¿no? Y entonces, bueno, gracias a unos activistas con lenguaje de señas, esto me enseñaron, ahora sí que me dieron mi texto, maestro, ¿no? Me enseñaron lo que tenía yo que decir con lenguaje de señas. Y yo llegué al ministerio público y la persona que me atendió tenía toda la intención de atenderme, que lo juro, se estaba desviviendo por atenderme, pero no entendía. Y estaba muy desesperada de no entender, pues, ¿no? Y justamente de eso trataba el video, o sea, de eso trataba, teníamos cámaras escondidas y tal, de eso se trataba, de hacer evidente que el sistema necesita cambiar, ¿no? Entonces, a partir de ahí me enteré que había solamente dos personas en la Ciudad de México que pudieran, o sea, trabajando en los ministerios públicos que pudieran hacer justamente la, pues, la traducción. Y hay ojones, es decir, si de por sí el acceso a la justicia es tan difícil, pues ahí te encargo, pues, ¿no? Y eso significa el acceso a la primaria, el acceso a la secundaria, el acceso a la educación, el acceso a aprender a describir, el acceso, o sea, etcétera, 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 etcétera. Y en tus etcéteras, me permito, porque sé que también es de tus temas, el acceso a la justicia y el acceso a la justicia por abuso sexual, en el caso de las personas no oyentes y de las personas débiles visuales, es brutal. Escríbanos qué opinan aquí. Uno, de que estamos felices, de Fabiola Ramírez, que sea un orgullo una persona discapacitada que trae una medalla a nuestro país, y dos, de esta discrepancia de presencia en los medios entre los Juegos Paralímpicos y los Juegos Olímpicos. Pero además es que los atletas paralímpicos ahora sí que no se cansan de traer medallas. Siempre traen un montón, son de los mejores del mundo, es una locura, son buenísimos, ¿no? Exacto. ¿Y dónde están las campañas de las marcas deportivas? Con estas personas. Rosario Segura Martínez, me recordaron a la época de la intervención francesa, van a vender el exterior del país. Se está regresando un poquito de los que fueron de lo de la OEA. Alejandro Sergio, un placer verlos y escucharlos. Tania Sirena, aunque le duela la RAE, habemos quienes vamos a defender la lengua que está viva y debe de ser para identificarnos como nos plazca. Les mando besos a todos como indignades o no. Ya, nos aman. A acabar pronto. Antonio Altamirano, creo que todos carecemos de empatía e ignorancia en muchos sentidos. Eso no significa que nuestras ideas deben ser impuestas. Las personas merecen respeto, las ideas no. Eso se analiza. Y esto es importante decirlo. Las transformaciones en el lenguaje, como las transformaciones en el pensamiento político y de fe, son cuestiones de procesos personales. No se les olvide. Creo que en 300 años... Sabina Berman hace rato tuiteó, porque además ves que es su tema y es necia con sus temas ella. Creo que en los 300 años de la RAE ha habido, no sé, ocho mujeres o una cosa así. O sea, es ridículo como... Bueno. Como el Colmex. Sí. Como el Colegio Nacional, como, ¿no? En fin. Bueno, no estábamos hablando de eso. Lili Red, qué lamentable situación. Y tenemos... Bueno, recordarles que nos ven en nuestro TikTok mientras nosotros seguimos pasándonos por las armas a quien se nos atraviesa. Tenemos en TikTok no solo la transmisión en live todos los jueves a las 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Para quienes... Mucha gente ya no ve televisión abierta, lo sabemos. Gracias a quienes nos siguen en la señal abierta de Canal 22 aquí y en el extranjero. Pero además también saben quién va a estar. Les ponemos un cronómetro para que les avise cuándo va a estar aquí Ana Francis Moore, cuándo va a estar aquí la próxima semana Laura Luz. En fin, va a ser una pura gozadera. Y de pasada, pues digo, ya el otro día me dijeron que soy el gordito que hace chistes en TikTok. Pues bien lo dijo la Maestra Moore. Una de mis misiones en la vida es regalarle risas a la gente. Tenemos nuestro tip de convivencia, Maestra Moore, porque ahorita estamos con el hipotálamo tan inflamado de estar en confinamiento que tenemos que encontrar cómo hablar los unos con los otros. Ana Francis Moore, síganla en las redes, síganme a mí en las mías. Regresamos a Catarsis 22. ¿Es válido el lenguaje incluyente? Por supuesto que sí, porque visibiliza y reconoce las realidades en cuanto a las identidades humanas. Y es una herramienta discursiva que enfatiza las relaciones de igualdad entre los géneros. Y es válido querer hacer que se respete, pero hay lugares y momentos para hacerlos valer. ¿Cómo es el caso de este video viral reciente de una aula donde un joven se equivoca al llevar por un pronombre equivocado a otra persona de su clase? Cuando están narrando justamente su circunstancia en un pueblo en Veracruz. Hay que recordar que en casos donde existe tragedia humana, como la devastación en alguna de estas zonas, el peso recae en la empatía de los dolientes y el foco debe de estar en las personas necesitadas. Para comprendernos es necesario abrirnos de manera empática a los demás y encontrar la manera de subrayar mi derecho a ser reconocida como sea que yo me identifique. En medio de esa ansiedad que viven miles de familias mexicanas y de la resistencia al cambio que ha sido una constante en la conducta de todos nosotros a lo largo del confinamiento de la pandemia. La reacción de quien reclama respeto a su identidad, de ninguna manera, y lo subrayamos, justifica que se le busque y se le acose y se le haga bullying en línea. Es una decisión personal. Catarsis 22. Pues es que me entra la intensa, maestra, amor. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Pero le voy a decir una cosa a uno. Le queremos aclarar a toda la gente que no se está proponiendo que todas las personas todo el tiempo digas que vas a comprarle naranje al súper para hacer telejugue. O sea, si no. Un emo, un emo, un emo que pere, dele, pere. Exactamente. Es para quienes por su proceso de comprensión de sí mismas, es sea un lugar de mayor paz espiritual y de equilibrio emocional y psicoemocional, o sea, de equilibrio psicoemocional. Dos, no se nos olvide, y aquí le voy a dar también en su mole, dos cosas, maestra. La RAE, que cada vez que todo el mundo discute en Twitter, todo el mundo se apoya en la RAE, pues es no solo esta institución antediluviana, pues que se paga con un fideicomiso del rey de España. Yo no más digo. Pues sí. Número dos, la función política del lenguaje. Cuando vamos a hablar a un foro político, el lenguaje natural y lógicamente se transforma. ¿Qué opinas tú? Pues lo que me parece que está de fondo es la lógica del bullying como forma de comunicarnos, la lógica del bullying como esta cosa de humillar a los demás, pues, ¿no? De humillar a alguien que se autodefine de otra manera o que se autodefine de una forma que no es de una representación mayoritaria. Entonces, pues ojo, porque ya sabemos por dónde empezó el bullying, ¿no? Empezó por un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, etcétera, este, con mucho power en redes sociales, pues, ¿no? El mismo hombre heterosexual, cisgénero, bla, 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 que sea, vamos, que creo que la mitad de su programa, en la mitad de su carrera ha estado basada en el bullying, que si me apuras, el bullying es violencia. Y hay una cosa también importante que decir aquí, es como el matrimonio igualitario que fue por donde empezamos el programa. Usted no está de acuerdo, pues, no se case con alguien. No se case con. Ya, está bien fácil, pero todos los ciudadanos, en este caso, o las ciudadanas, tenemos que tener los mismos derechos. Oye, tenemos la sección reactivarte. ¿Cuántas secciones tienes en tu programa? Pues, ¿cómo? A mí por secciones vengan todas. A mí aviéntrenme, es que esto es como teatro de revista de cachirulo, nomás que sin menos bucles, para que me entiendan. Ay, tus bucles, tenías unos bucles divinos, yo me acuerdo. Usted sí me conoció con bucles. Con un ángel brillaba en el escenario con tu contraluz, se te veían así tus bucles divinos. Pero afortunadamente los venden postizos y se adhieren reteriendo. Para eso están los peluquines y los bisoñes. En reactivarte recomendamos a la gente, justamente, actividades de artistas jóvenes que pueden, que están explotando desde las redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, durante el confinamiento. En este caso, resulta ser que la vigésima edición del Macabro Festival Internacional de Cine de Horror Ciudad de México se hizo mixto, que es una cosa muy maravillosa. Y en este caso queremos recomendarle a los jóvenes realizadores que en las sedes no presenciales se están teniendo conversatorios con las y los realizadores de estos filmes, no solo en términos de dirección, sino de guión. Por ejemplo, aquí sería muy útil en este tuit, no te perdas las conversaciones con les o una X o un asterístico distinto en director, ¿no? Participantes en Macabro ¿Por qué es un tuit? Ahora espérame, pero espérame, porque yo sabía que tú estabas y entonces te tengo una sorpresa, fíjate. Porque, bueno, además de recordarles que las sedes justamente no presenciales, que es la Hula del Valle, Plataforma Cine Film Latino, redes sociales del Macabro Fitch, Facebook de Procine y la Cinemateca Luis Muñuel en la ciudad de Puebla. El día de hoy a las 10 de la noche se presenta la invención de Cronos, ópera prima de Guillermo del Toro y se premia, y esto es importante y por eso quería hacerte la nota sobre el tuit, Ana Francis, el macabro Coven, cual Coven aquelarre, cuyo objetivo consiste en dar visibilidad al trabajo de directoras, productoras, guionistas, actrices, técnicas, promotoras, gestoras, escritoras y creativas, que desarrollan su labor en torno al cine del terror. La cinta de la última cena de Mitzi Martínez fue la ganadora del proyecto macabro Coven 2020. Este cortometraje se puede ver en línea ahorita. Hay una sección donde se reconoce a las mujeres en el horror. Muy bonito. ¿Ya vio usted alguno de estos? No he visto nada, porque a mí las películas de horror me dan miedo. Ya sé que es una estupidez lo que estoy diciendo, porque de eso se trata, de que me den miedo. Pero me sigo acordando de la, yo vi la de la, o sea, la del aro, o la de la otra, la del ojo, una japonesa, no sé por qué fui, y la escena del elevador, mira, la sigo, ya no dormí hoy, ya no voy a dormir, de recordar la escena, no puedo. Sí, no, 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 ajá. Ah, no, me estás recordando aquí que Cronos va a pasar el domingo, ese, que para que yo no esté dando horarios que no. Cronos es buenísima, tampoco pude dormir, buenísimo. Bueno, te voy a decir una cosa, regálale una noche de no dormir a Mitzi Martínez, porque yo sí vi la última cena, este corto que está en línea, búsquenlo, véanlo, porque es una maravilla lo que realizadoras mujeres tú lo sabes, una producción yo estuve, una producción realizada por mujeres creando juntas tiene un impacto que ningún otro producto creativo logra llegar a tener sección para después olvidarla y poder dormir ya después se pone un capítulo de los teletobis, hola que hace maestra, como la llama estamos de nuestra bonita sección de que usted nos mire, ahí está la llama que bonita, donde usted nos cuente maestra, donde la podemos encontrar donde encontramos a Ana Francis Moore en línea donde la podemos disfrutar sé que vienen cambios en tu vida como ahora cuando te dormía suéltese como hilo de media bueno, vienen cambios en mi vida porque soy diputada local a partir del primero de septiembre, es decir, del próximo miércoles entonces, pues de aquí al miércoles estaré gritando como loca este, así de ¡ah! del susto, de la emoción, del miedo del ayojón, ¿no? leyendo y leyendo y leyendo que es lo que estaba haciendo los últimos dos meses para, pues sí para entrarle con todo y ¿dónde me pueden encontrar? pues en mis redes sociales porque ahí voy a seguir Ana Francis Moore estoy en el Twitter sobre todo y en el Facebook es donde más le doy la verdad es que Instagram sí tengo, pero soy muy mala aunque prometo mejorar TikTok todavía no se las manejo aunque sospecho que ahora tendré porque bueno tendré que comunicarme de forma oficial pero sí quisiera yo comunicarme de forma oficial divertida porque una es una ¿me explico? entonces su dipuchula de confianza como les digo yo estaré estaré reportándome desde el próximo miércoles en tanto diputada y tengo un par de espacios de comunicación que son importantes los viernes estoy de dos a tres de la tarde con Julio Astillero haciendo análisis político que es increíble ¿no? padrísimo y los jueves tengo un programa en Capital 21 que se llama aunque usted no lo vea bueno, participo en un programa aunque usted no lo vea sobre análisis político pero sobre todo análisis mediático es decir lo que dicen los medios de un determinante por favor sigan a Ana Francis Moore en todos sus espacios les recuerdo que varios de los espectáculos de las reinas chulas están en tics y se pueden ver también en línea busquen timeline de Twitter tenemos más mensajes oye Trinidad Ferreiro el acceso al lenguaje no se desarrolla adecuadamente el lenguaje los olímpicos y paralímpicos esto es desde TikTok Live los olímpicos y paralímpicos tienen derechos de autor y los paga una empresa de un señor Carlos no más de para que le pensemos ya visita SEAS somos un país dividido apáticos a las personas especiales con la idea elitista donde la discapacidad no va con el éxito me acaba de partir la madre ese mensaje Luana Lima Nical este con nuestro corazón con Brasil Luz del Carmen Castro les amo a los dos son como mar abierto Pedro siempre gracias como madre como mar abierto que bonito Luz del Carmen Castro te digo que gracias a la comunidad este de nuestros followers 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 aquí hablamos aquí hablamos de Totis porque es incluyente con limón y sabio a la mexicana ¿no? y tenemos nuestra historia de la semana les invitamos a que nos sigan en Instagram porque en Instagram ahí sí hay espacio muchos caractos caracteres a diferencia de Twitter donde les ponemos poner la biografía de quién va a estar porque luego me dicen ¿por qué invitas a esa persona? pues esa persona hizo tal, 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 tal entonces ahí pueden encontrar justamente quién va a estar también les tenemos su despertador alarma para que nos puedan ver en vivo y puedan comentar en tiempo real y tenemos ahora no una sino siete historias esta semana es una Ridley que escuche usted es una gozadera estamos con Ana Francis Moore de las reinas chulas de la diputación de la escritura de la novela y de la vida y del amor y regresamos con Pedro Komenik sus servidores Contemplar y aprender del mundo una readlist de varios autores esa es la recomendación de Ipstory de esta semana dicen que la primera manera de aprender de nuestro mundo es contemplarlo cuestionarnos constantemente por eso el equipo de Ipstory creó esta readlist con alguna de las mejores historias para aprender de nuevas maravillas desde clases magistrales de escritura literaria y ciencia hasta los mejores secretos de la escritura chilanga no te quedes sin aprender algo nuevo hoy recuerda tal cual como el festival de cine macabro en línea aprender de los grandes directores es igual que aprender de las grandes plumas aprende esto y algo nuevo con cada Ipstorya bajando nuestra aplicación ya sea desde la App Store o desde Google Play y recuerda que con tu suscripción puedes tener acceso a cientos de historias para leer y escuchar esto es Catarsis 22 oígame y ahora dígame su otra beldad usted tiene unas historias muy candentes en Ipstory fíjate que es de esas historias que uno escribe pensando que no van a leer las tus hijos como las canciones wey de las reinas chulas de la banda de las recodas ahora que estábamos ensayando para el último concierto que vimos dijimos claro esta canción la escribimos pensando que nunca íbamos a tener hijos y que no y que no va a estar mi hija en 15 años cantando ah o sea sobre todo preguntarse por qué mi mamá habrá escrito esta canción en fin sí maestro tengo dos historias eróticas y tengo otras cuantas que no son tan eróticas tengo un poco de todo pero me gustó mucho fíjate la posibilidad de escribir de la escritura erótica tengo una novela erótica aquí que ya bajará ¿no? en cuanto haya ese espacio este de tiempo en la agenda supongo pues en tres años tiene sí exacto no tiene su onda fíjate que yo me levanto tempranito a escribir como a las seis de la mañana que no molesto a nadie y nadie me molesta ya sé me levanto a escribir y es una gran hora y sigo una gran hora y sigo escribiendo pero estoy en una otra novela entonces bueno pero sí ahí tengo en hip story pero sí les recomiendo si van a oír esa historia una de dos que sea previo a something o sea que no sea en frente de alguien con quien no me explico porque sí pone la verdad la verdad uno para evitar el oso ajeno en el buen y el mal sentido por otro lado también está para las plumas noveles hay un taller de escritura creativa con Mónica Lavín que está en línea en hip story que es una oígame usted bueno ya esto ya parece comercial así que me voy a callar les queremos recordar que tenemos repeticiones de Catarsis 22 a las 21 horas a las 9 de la noche por el 22.2 de Televisión Abierta Digital y como dice Leloutier en el horario natural de cultura del filo de la medianoche después de cine mexicano en la medianoche nos repiten también Catarsis 22 en el horario natural en el horario natural de cultura si no es mamá porque en el horario natural de cultura si tienes que levantarte a las 7 para rear escuintos a la escuela olvídalo la naturaleza se va para otro lado es absolutamente cierto y bueno acuérdense que los sábados a partir de las 7 de la tarde encuentran cada capítulo completito porque le recordamos que vamos a tener una sección exclusiva en Facebook Live y en TikTok Live con la maestra Ana Francis Moore preguntándole puras cosas de esas que no le puedo preguntar al aire que la pueden ver completita por YouTube y pueden ver las temporadas anteriores de Catarsis 22 el absurdo salvaje porque si hay más secciones aunque no lo creas que son estas notas que por más que uno les quiera ayudar empezamos con el hashtag niño Nirvana resulta ser esta es nota de la BBC Spencer Elden quien fue el bebé que apareció en la portada del álbum Nevermind de Nirvana demanda hoy a los involucrados remanentes porque ya se nos fue a los involucrados remanentes en la realización de esta portada por pornografía infantil alegando explotación sexual ahora sus 30 pero esto de la mano de un nuevo abogado que parece ser que es quien está conduciendo el tema porque aquí cabe aclarar que él participó recreando la portada en los aniversarios 10, 20 y 25 del fonograma entonces este yo pero fíjate que la demanda la demanda es por 150 mil dólares que para esta gente son lo que usted y yo nos gastamos en aguacates maestro entonces no es nada yo digo que se los paguen y ya aunque la verdad le voy a decir algo si se los pagan o si no se los pagan básicamente me importa como 3 kilos de maciza porque uno ve la nota dice BBC no tener broncas mira nomás de que se andan ocupando estos no no porque además pero además Spencer Elden además aclara que haber estado en la portada le abrió puertas etcétera pero es el abogado el que dice que el hecho de que esté colocado el billete de dólar enfrente lo asocia una connotación de explotación sexual yo nomás te voy a decir que de las 20 lecturas muy duras que hubo gente que se hizo de este álbum esa no fue una de ellas si se la está estirando digamos que sí pero espérate hablando de estirársela porque es alguien hablando en perfecto castellano de la RAE se la está estirando maestro es correcto y en ese mismo sentido estirativo alguien muy querido de nosotros Adela Micha con el hashtag Poledo resulta que sube a sus redes un tuit diciendo que ya anuncian que el prófugo Mauricio Toledo está en Chile y ponen una foto del maestro Francisco Toledo bueno pero lo que no están entendiendo es la verdadera intención del tuit en realidad es la cara de Toledo de que a poco se nos peló el otro claro su encargado de redes ya no tiene trabajo yo creo que hoy amaneció con mucho tiempo disponible yo creo que sí también es una cosa que queremos recordarle a la gente nomás aquí la señora y yo somos los loquitos que sí contestamos nosotros nuestras redes pero el resto de la banda es mucho más sensata que nosotros si tiene alguien así de capacitado no bueno me parece que o sea es evidente cuando Adela publica sus propios tweets pero pues sí tiene que haber un alguien ay Dios mira tiene que haber un alguien no es para acá tiene que haber un alguien como que esté justamente al pendiente de la nota absolutamente así que estuvo al pendiente de la nota nomás la caseteó en la ilustración en la ilustración escríbanos aquí en las cajas de comentarios de facebook live escríbanos por twitter utilizando el hashtag hago catarsis con y escríbanos por favor por tiktok live que ya vieron que también nos están cayendo sus comentarios por tiktok oiga las preguntas del minuto y del millón ay así que cámbianos de foro Diego porque tengo cosas que preguntarle al corazón de Ana Francisco cállate homenaje ¿viste cómo cambiamos de set? cabrón sí entonces son preguntas a dos a dos opciones tú escoges la que tu instinto te guíe más ¿estás lista? venga monogamia o poliamor hoy monogamia Simone de Beauvoir o Virginie de Pent Simone de Beauvoir política o cabaretera hoy política directora de teatro o escritora escritora leer la mente o ser invisible leer la mente ¿o qué? ser invisible sí leer la mente viuda negra o wonder woman no wonder woman mira Isela Vega o Sofía Loren y Celita Vega orgasmo clitoriano o orgasmo tántrico sensorial clitoriano y pregunta candente ¿Tito Vasconcelos o Jesús A. Rodríguez? Jesús A. Rodríguez dejar pasar o ver el mundo arder dejar pasar ya un aplauso porque ya trascendió la maestra Ana Francis Moore después muchos colónicos en la India mucho enjuague a su espíritu y a su mente maestra porque yo la yo la yo la conocí con las antorchas hasta en los deditos de los pies agarradas no maestra me costó un viaje a la India un triatlón una novela años de terapia oiga oiga se le ha trabajado si se le ha trabajado para que se le desatoren las ganas de la llama y para calmar a la bestia se le ha trabajado maestra es lo que yo digo que no sean este no para los señores que son como mi papá no sean así le salen estas hijas se le ve la bestia calmada maestra unas palabras de cierre de los temas que tocamos hoy para nuestra audiencia en línea porque les recordamos que se brinquen a Facebook Live y a TikTok Live cuéntanos como son nuestros temas de hoy fíjate que los vi muy bien me hizo falta el tema de las de las ¿cómo se llama? de las afganas que recibió México y tal etcétera ¿no? pero ya hablaremos de eso ya hablaremos de eso después y sin duda que me falta el tema de Anaya porque ay a mí me tiene tan divertida desde que hace sus videos no los puedo ver completos porque me aburro pero el hecho en sí el concepto y sobre todo cuando veo los pedacitos que la gente publica me divierto muchísimo te voy a interrumpir porque Anaya y las mujeres afganas están en la sección exclusiva online ¡a poco! besos nos vemos todos los jueves todos los jueves a las 7 brinquense y ya nos brincamos fíjate aquí es la sección donde ya podemos decir de todo la verdad es que no hay no hay censura y no hay línea editorial la verdad la verdad contra todo lo que todo el mundo opina de Canal 22 y de todos lados no pero te voy a decir qué pasa que en nuestra versión de aire hasta muy recientemente estaban las clases en línea los niños la abuelita chopeando la concha sin albur y entonces pues había que moderar el lenguaje porque es una cuestión de cortesía más que de su cortesía ¿no? que por cierto le recordamos que lo seguimos leyendo Joe Llamas Brieño se agradece que ustedes atiendan Luz del Carmen Castro díganle a la micha que tanto tequila no es bueno ay no seas desgraciada Luz del Carmen Castro ¿por qué son así? Alma Morales Alma Morales siempre maravilloso el programa pero hoy imperdible con Ana Francis ay Alma muchas gracias pues le estoy diciendo pero no me hace ni caso que por eso en este plan no 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 que no le íbamos a entrar al tema de las mujeres afganas es que no sé si ya viste el asunto a ver a ver aguánteme las carnitas porque primero no nos podemos brincar el jueves de Juememes porque mis followers me cuelgan de cosas que usted no tiene a pesar de que mi clítoris imaginario está muy desarrollado y también de ahí me han colgado pero esa es otra historia nuestro jueves de Juememes que nos lo manda también nuestra propia audiencia pues es para ver que usted nos regale sus puntos de vista le aclaramos a todos los espíritus susceptibles que ya estamos entrando en los terrenos de la maldad tuitera no te parece no te dan a veces envidia ciertos memes que dices híjole ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿por qué no? tan buenos ¿por qué no? y muchos son tan visuales que no los puedes pasar al cabaretto pero bueno aviéntanos de lado Diego por favor para que le presentemos justamente ya que ya que me estabas preguntando ay oye algo que me llama mucho la atención de este señor es que se pintó el pelo de negro para pasar por pueblo mi vida santa si ya no sabes si son las ganas le falló el número del Grecia en 2000 o de veras está tratando de cambiar como de pantone fíjate que dice dice mi mujer que que toda la campaña que hace Anaya por video necesariamente es diseñada por Morena porque no puede ser el favor que le hace a Morena yo le dije no no o sea no llega hasta allá de veras de veras si hay un grupo de publicistas o de mercadólogos que le dicen que le dicen a este pobre hombre va a estar increíble este mira Richie esta campaña si te va a convenir un montón y hacen esto pero en el nombre de Dios espérate se graduaron espérate el que sigue ve por favor esta joya Ana Francis es una belleza el pan dulce cada vez que intento retomar la dieta si es cierto que trabajo cuesta verdad las conchitas no te vas a deshacer de mí es esa concha malvada que ahora ya le quitaron el azúcar y le pusieron chocolate escurrido mira esta beca Duncan es bien lista yo la sigo también en Twitter es bien lista síganla bien divertida síganla la recomendamos mucho vámonos a la que sigue otro de los trending topics de esta semana fue que se lanzó el trailer de Marvel de la próxima entrega del multiverso del hombre araña que parece que mucha banda si está así como enloqueciendo y entonces ya pues ya jugamos pues este la generación millennial verdad con joyas de ayer y hoy que a mí me tocó porque todavía con esa frase sí entonces bueno esto nos pareció coqueto para dar pie al que sigue maestra ve a usted ay ya ya ay perdón es que el último me dio mucha risa que malas personas no me puedo estar riendo de esto yo no soy así yo soy buena no soy mala pero son unas joyas de poesía no es poesía visual maestra es poesía visual la multiplicidad de bases referenciales la semi los planos semióticos desde por favor no no belleza belleza total belleza absoluta regálanos el que sigue entrando al asunto justamente que estuvimos discutiendo hoy cambiar pronombres es una aberración para nuestro lenguaje tan hermoso quien lo dice el vato que usa el 3% del español para comunicarse al día así es así es que además ese es el otro asunto que la gente no ha terminado de entender Ana ya que estamos medio retocando este asunto que es como decíamos lo del matrimonio igualitario que una persona se nombre de una manera no te cambia tu masculinidad no te cambia la manera en que te percibes no te cambia la manera en la que tú decidas nombrarte esa es tuya de ti tuya de ti para ti y sabes que hay otra cosa muy interesante del lenguaje que es que para nosotros para personas como tú y como yo que hacemos teatro popular en mucho el lenguaje es absolutamente crucial y la mayor parte del lenguaje que utilizamos es lenguaje popular y es explicar de pronto cosas complejas con lenguaje popular y de esa manera lo haces accesible a muchísima más gente que no tendría por qué tener este lenguaje abigarrado y hablando del lenguaje abigarrado ahorita que me voy a a imbuir de lleno en el lenguaje abigarrado de las leyes y de la comunicación parlamentaria y tal de pronto si es así de híjole ¿cómo lo hacemos para decir más rápido ¿no? o de forma más legible para la gente de lo que estamos hablando que fue uno de los sin duda que es todo un reto ¿no? que ese fue uno de los grandes temas de la famosa pregunta de la consulta popular bueno bueno claro que es una necedad pues ¿no? y es como si solamente si decimos las cosas así o si las preguntamos así estamos hablando en serio ahora ve este poema troyano que nos encontramos ajá que es justamente lo que tú decías este es el contenido de Chumel Torres así es humor es prácticamente incorrecto en la panza malvada donde venían los soldados literalmente fascismo y la puerta público joven desinteresado políticamente y los youtubers abriendo la puerta que yo ahí nada más nada más pondría como un acento en en la cosa de juntar joven con políticamente desinteresado no parece que valía junto con pegado no no porque políticamente la verdad hay mucha banda bastante vejestoria igual o más como yo les como yo les digo a mis alumnos en clase si ustedes creen que la pendejada es un asunto de la juventud están muy equivocados la pendejada es un asunto para toda la vida la seguimos cometiendo a cualquier edad exactamente nos llena y hablando ya que usted me sirve el término en bandeja de plata Diego regálanos esto para las partes calurosas de nuestro país no este si no lo entiendo nunca le has tomado agua a la plancha porque está fresca es que no no ya lo vi no no pues es que ni plancha tengo es que el fierro de la plancha como está templado se mantiene frío cuando está apagada entonces tú estupidez tú porque vives de Durango para abajo mija pero el resto de plan no es un poema si es un poema del ingenio es un poema del ingenio les recordamos por favor que nos sigan mandando sus memes ya sea a mi twitter a mi facebook a mi instagram este incluso a mis mensajes directos de tiktok nos mandan los memes y nosotros los subimos para acá les recordamos que sigan comentando aquí en las cajas de facebook porque nos siguen mandando sus mensajes lo mismo el hashtag hago catarsis con desde twitter y por supuesto los comentarios a quienes nos siguen acompañando gracias porque nuestros tiktok están bien chavitos y están bien padres y ahora sí la miscelánea maestra este antes de eso sandra delgado dice gracias por esos increíbles programas a ti sandra anaya hashtag anaya chiquito y en lo que parece que está en texas desde julio pues tuvo que regresar hoy justamente pero su exilio cuando hizo sus videos de me voy a exiliar ya estaba en texas pero fíjate lo que es un hombre prevenido me vas a hacer escupir agua todavía cuatro no bueno él previniendo que a lo mejor algún día se tenía que haber exiliado pues ya estaba en texas y desde allá dijo bueno texas en algún momento fue a méxico yo tranquilamente podría desde aquí decir que estoy en méxico porque alguna vez lo fue ahora que lo que un día fue no será maestro cabe aclarar que lo que sí es cierto que se le criticó mucho en campaña es que sus hijos y su esposa van a colegios allá y tienen residencia allá desde hace un ratote ahora fíjate que él sí te estira el gasto más que mamá lucha porque ganando los 100 mil pesos que se supone que gana le alcanza para un montón de cosas para su casa en Atlanta sus colegiaturas que no son baratas y la vida en Estados Unidos que no es barata maestro con 100 mil pesos no alcanza maestro maestra a mí me tiene que cicatrizar la vena cava y usted me está haciendo revolcarme de la risa es que son 12 que no es un nuevo cardiólogo previsor previsor y administrado pero bueno no se los estamos viendo es correcto pero bueno en lo que va al día de hoy jueves Sergio Nieto Castillo titular de la unidad de inteligencia financiera la UIF Santiago acudió hoy a la audiencia inicial de Ricardo N ojo ¿y es Ricardo N? sí porque ya tiene un expediente abierto acusado de sobornos para aprobar la reforma energética y que fue una de las 70 personas mencionadas por Emilio Lozoya también queremos aprovechar para decir que ya la FGR hizo pública a petición de la presidencia exhibió la versión pública de la causa en su contra ¿no? ahora ya de que esto ahora recordemos también siendo honestos yo sé maestra con todo el respeto que usted me merece pero que también la furcia y el fandango mediático y ya te aprecié pero te guardé pero me dices algo pero no me dices nada pero sigues guardado pero estás en tu casa pues sí también ha distinguido estos años recientes ah sí ha estado muy entretenido maestra ha estado muy entretenido mira a mí lo que me parece muy interesante de este personaje ya hablando en serio es que no es interesante y es que nunca ha sido interesante quién sabe por qué es decir quién sabe en qué consiste que una persona es interesante o no el tipo me parece que tiene su es decir no es ningún idiota pues ¿no? no es Peña Nieto que sí era un idiota pues ¿no? un oligofrénico entonces lo que es muy interesante es que no jala o sea no jala no jala pues ¿no? tuvimos un comentario aquí en el programa hace varios meses cuando estaba la elección intermedia que estaba todo como muy caldeado ¿no? donde nos decían que si le tirábamos mucho a los candidatos de la oposición y no sé qué la verdad si se suman a YouTube y vean que les han estado invitados de veras me pueden acusar de muchas cosas menos de plural pero lo que decíamos es justamente eso que no hay un discurso sólido sustentado no hay una oposición organizada que por orden y salud de cualquier régimen debe haber que yo te diría que tiene que ver con los últimos 30 años en donde voy a hacer una entiéndase la metáfora que voy a usar es una metáfora un poquito forzada y un poquito exagerada pero pasa un poco como Claudio X González es decir en su vida han producido nada entonces si te la pasas 30 años en el campo de gol está padre para aprender a jugar gol pero no necesariamente aprendes nada y dos a tener un discurso porque el asunto es que se vuelve dijéramos en la dramaturgia lo que pasa es que tener un discurso viene de tener una idea tener una idea de país una visión de mundo una visión de mundo que venga de quien eres de lo que has vivido de lo que ves en el mundo dices esto no está bien esto podría cambiarse esto podría ser distinto de ver otras realidades no solamente fuera de México sino las 3 millones de realidades que hay en México exacto de un camino y una propositividad dijéramos en la dramaturgia una antítesis no es la negación de la tesis de que estás en contra no es una tesis no que siento que ese es el gran problema de fondo incluso ahora con toda la defensa que él ha estado haciendo en medios en redes sociales queriendo jugarle al chiquitrump o al chiquicuomo pero entonces escríbanos aquí y les recordamos que síganos escribiendo aquí siguen llegando sus mensajes este que opinan de pues bueno de todo del del fandango Anaya versión Pantone 3.0 llévelo yo sí tendría solamente como una petición que sus vídeos no fueran tan largos porque son muy aburridos Pedro es en serio tú los ves mira es que 7 minutos y medio yo lo tuve que ver en varios días porque era muy aburrido no vea minuto y medio y luego ya como que te distraes y dices ay voy a lavar mis trastes y luego no entonces ya luego voy a planchar yo voy a no planchar o no porque no tengo plancha pero voy a no a lavar mi ropa no voy a barrer tantito voy a hacer mi quehacer muy aburrido ya sabes que para cuando quieras agua fresca está la plancha pero eso es aparte eso es aparte pero bueno escríbanos aquí qué piensan y tenemos este caso que me parece bien interesante que sí reflexionemos que es el hashtag refugiadas afganas y esto es desde un tweet de Marcelo Ebrard que celebra y esto lo quiero dividir en dos partes que celebra dar la bienvenida a las primeras refugiadas mexicanas aquí a tierras mexicanas desde afganistán que de hecho estas mujeres son parte del equipo de robótica de este país nosotros de hecho la semana pasada justamente conminamos a nuestras audiencias a que se acercaran a una serie de plataformas donde ya estas solicitudes que se están presentando no solo es apoyo ojo a quien va a migrar o sea apoyo domiciliario o sea dándoles una ubicación domiciliaria sino también para los refugiados en tránsito ese es todo un tema y celebro que México como lo fue en el exilio español como lo ha sido en muchas otras épocas esté siendo modelo en ese sentido pero pues están las mujeres mexicanas y está el retache de todos los este los centroamericanos que están solicitando asilo en estos días recientes Ana Francis que como si bueno situación bien compleja no sin duda como que conserva la tradición de las relaciones internacionales mexicanas como México la casa abierta de cuantas comunidades históricamente que llegaron a México españoles republicanos las las comunidades judías este árabes etcétera etcétera que han necesitado llegar a México de América Latina y el Caribe etcétera que históricamente por complicaciones en sus países han necesitado llegar a México y esta política de puertas abiertas que es buenísima claro también es cierto que nos toca jugar con Estados Unidos pues no nos toca también jugar a ser el muro de Estados Unidos y ese es un papel jodido que no hay manera que salgamos bien parados pues no de alguna manera para no para no ganarnos que nos paten el país del norte este tenemos que frenar un poco la migración del sur y es uno de los personajes más difíciles que a México le toca jugar siento yo que de pronto estas políticas como que tienen que ver con darle empleo en el sureste mexicano a muchos de los migrantes etcétera pues son una medio salida de lo más digna posible de muchas cosas pero hay un problema bien grave que tiene que ver con la migración del sur hacia el norte en el mundo entero y una cosa que es muy interesante como del asunto de las mujeres afganas y tal que es que vale la pena también pensar en las burcas internas de nuestra cultura mexicana en nuestra doble moral y para muestra un botón pues está el caso por ejemplo de Daniela Marlene Pérez Torres que Julio Astillero lo sacó hace unos días que es la ex del hijo de Abascal que todos recordamos a Abascal que lo quieren hacer santo de hecho está propuesto para hacerse santo y su hijo es notario y ha cometido una serie de horrores en contra de su hoy ex esposa le quiere quitar a los cuatro hijos en fin es un caso de terror de alguien además muy encumbrado en la decencia católica entonces ¿de qué estamos hablando cuando criticamos a los horrorosos talibanes? primero habría que autocriticar al horroroso machismo mexicano y dos y recordemos que la gran mayoría de las religiones organizadas hay excepciones pocas pero las hay realmente son sistemas de opresión de la mujer no todavía están de acuerdo con eso me parece que hay partes de las religiones organizadas que lo son en México por ejemplo sin duda que hay por lo menos dos iglesias católicas la horrorosa y la comunitaria la comunitaria etcétera etcétera que es muchísima y que es la que no vemos en los medios que es la que no declara que es la que le chambea en la calle y la que le chambea con la gente y la que le chambea en las fronteras y que la chambea con los migrantes y etcétera y todos los otros cristianismos que hay que finalmente tienen visiones distintas incluso del ministerio desde las mujeres por eso digo que con excepciones pero en general este que has en tu casa tienes hijos o sea cumplen todo en general las religiones tienden a replicar la heteronorma y el dogma del patriarcado en general y digamos que cuando se junta religión con una cierta clase social con una cierta línea de privilegios la violencia es horror horrorosa pero horrorosa la violencia económica se pone rudísima que es el caso de la ex del hijo de Abascal y no vamos a hablar del futbolista este que todavía es peor que acaban no 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 hay mensajes hay mensajes Calico Jacks Ana Francis te queremos Alma Morales Diversión y Crítica Inteligente Juntas muchas gracias por estarnos viendo Ana Francis tenemos nuestra joya de la madrugada que ya sabes cuando estás a las 2 de la mañana que ya te tendrías que haber dormido y estás dándole ya sabes al video ocioso Pedro cuando quiera presentar una ley te la mando para que me la armes en secciones ¿viste? pero además vino Julio ya ves que vino Julio Astillero a estar conmigo me dice eres el rey a diferencia del oso figaredo eres el rey del ritmo tú nos podías por la enciclopedia británica en una hora y quince ¿no? pero bueno es un talento aprendido usted lo sabe de mi velocidad de habla maestra pero bueno esta joya de la madrugada por lo que nos resulta muy coqueta es porque es de un refugio para felinos este video ha juntado 15.1 millones de likes y 97.8 millones de vistas regálanos lo digo quiero que lo vea la maestra amor porque sé que va a morir la maestra amor va a morir de amor cuando lo vea y bueno ya entendiste los 97 millones de vistas que tiene ¿no? porque además esta cuenta Pearls Ragdolls fue creada por Pearl Frass y lo que es muy lindo es que esta cuenta está generando y financiando un refugio para felinos libre de jaulas ahorita tienen 15 felinos rescatados de esta raza esta raza esponjosa que se les llama Ragdolls esa es la raza del gato del felino en cuestión está muy esponjoso está muy esponjoso y muy divino están ubicados en Fort Worth, Texas y están registrados ante la TICA como ante la CFA que son estas comisiones que cuidan que se les alimente se les trate que no se trafique con ellos etc, etc, etc sino que sea un lugar que sea un hábitat seguro para estos animales en el ámbito de una familia ¿cómo ve usted esta joya de la madrugada? muy bonita su joya de la madrugada yo sí luego veo fotos de gatitos porque el mundo es mejor con los gatos yo tengo tres gatos pues, ¿no? o sea, soy una señora de gatos obvio y sí soy sí soy muy feliz con su existencia no, el señor Cejas es lo máximo por supuesto lo abrazas que debe ser igual que tú licenciado es licenciado licenciado el señor Cejas que debe de odiar los abrazos igual que tú por favor pero le das abrazos de mi parte y te agradezco infinitamente Ana Francis porque sé que justamente estás por empezar la próxima semana te deseo sé que ahí no se decía mierda sino los gringos de antes los que todavía no eran tan marranos como Abraham Lincoln comillas paréntesis brackets esclavitud decían Godspeed o se hace Buenaventura entonces deseándote Buenaventura en esta nueva etapa deseando que regreses a las tablas pronto con nosotros y que te des tus permisos para venir a a chiquitearnos de repente quiero agradecerte tu compañía agradecerle a la compañía de todos nuestros followers 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 totis limón y sal a nuestra red de replicación la señal madre desde canal 22 México por Facebook Live canal 22 internacional noticias 22 hip story que nos replica es parte de nuestra red la plataforma mexicana de voluntariado porque la sociedad civil organizada también está aquí en catarsis 22 viviendo si no los has visitado asómate al instituto nacional de bellos memes búscalos en Facebook tienen unas joyas el centro cultural helénico y por supuesto la señal de tiktok live de este programa desde la cuenta de un servidor Pedro Cominic Ana Francis Mor ya regáleme su despedida antes de que se vaya a cenar mi querido Pedro te abrazo te quiero te doy uno de esos abrazos como los que no me gustan pero ya sabes cuáles son te quiero mucho muchísimas gracias por invitarme a tu programa a tu gran programa me divierto muchísimo y bueno pues oigan les sigo viendo nos seguimos viendo a través de las redes a través de las entrevistas etcétera me seguiré comunicando espero poder poder convertir el lenguaje legislativo de comunicación hacia hacia el resto de las personas hacerlo de una forma divertida entretenida e informativa para que les sirva además de que les divierta y ya pues nos estamos viendo y ahí estoy este atendiendo desde Don Celes ahí en el palacio legislativo de Don Celes iré a tocar a la ventanilla correspondiente Laura Luz estará con nosotros acuérdense todos los jueves empezamos puntualitos a las 7 pm hora de la Ciudad de México y me voy a permitir una despedida final personal Ana Francis qué gusto estar con vida para verte te quiero Pedro besos en casa besos un saludo de la Ciudad de México ¡Suscríbete al canal!